Ella escucha. Nosotros comemos. Ustedes ponen. Usted se va. Ellas conocen. Yo voy. Yo tengo. Usted da. ¿Estudian? Nosotros no olvidamos. Ellas juegan, ¿verdad? ¿Cierras? Él no corre. Ustedes saben, ¿verdad? Escribe. ¿Buscamos? Ellas son muchachas. ¿Tú estás triste? Ustedes son una familia. Yo soy profesor. Tú estás enojado. Les gusta escribir. Tú escuchas y miras. Tú escuchas y miras. Usted quiere salir. Me gusta leer. Ellas compran y venden. Ellas compran y venden. 20uruye. No recuerdo. Pero tienes nada más. Uno. Uno. Cuarenta y cuatro. 4. Los trastes, la ropa, la comida, la cena, el pescado, el helado, la película, el papel, la mesa, el cuaderno, mucho, el muchacho, la iglesia, el bebé, la escuela, el profesor, el celular, el salón, la clase, la biblioteca, la composición, el arte, el baño, la salida, el maus, la lampra de escritorio, la ventana, el basurero, el fútbol americano, el café, el piano, la bicicleta, el balón, el examen.